Buenas tardes. ¿Cómo estás, senadora? Qué gusto saludarte. Hola, Juan. Buenas tardes. A mí me da más gusto saludarlos. ¿Cómo toman esta decisión? Se veía algo complicado que se pudiera dar, pero ayer en la tarde los magisterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya determinaron, y me parece que es la última instancia, que se respetan los cambios estatutarios y con ello Alejandro Moreno sigue siendo el dirigente del PRI y tú la secretaria general. Sí, bueno, en realidad es una elección consecutiva, pero además se resolvió igual que se ha resuelto en casos similares de otros partidos. La litis era justamente si podíamos haber hecho cambios estatutarios antes de que concluyera totalmente el proceso electoral que acabamos de vivir. Esa era la litis únicamente y al final del día se resolvió de manera congruente con lo que ya antes habían resuelto en casos similares de Morena, por ejemplo. Y nosotros pues simplemente decirte no hemos dejado de trabajar porque siempre hemos estado seguros que esta era una resolución muy previsible porque así se había resuelto. Hay antecedentes que lo habían determinado así y no hemos dejado de trabajar. Como se habrán dado cuenta, hemos sido los únicos de la oposición que se han mantenido sólidos, firmes frente a las reformas que desafortunadamente la mayoría oficialista pues ha promovido y ya ha aprobado con una mayoría que por cierto pues fue también un fraude porque pues justamente la sobrerepresentación cuando solamente tienen el 42% de la votación tienen hoy el 74% de las curules, evidentemente pues es una mayoría artificiosa. Senadora Carolina Villano, secretaria general del PRI, esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es definitiva, ¿hay algún otro recurso que se haya interpuesto que pudiera tirar los cambios estatutarios del PRI y con ello la reelección de la dirigencia y secretaria general? No, este ya es digamos el último eslabón de toda la cadena impugnativa y pues ya nosotros seguimos como te digo adelante y estamos puestos para dar la pelea por este país y para representar a quienes votó por nosotros. Somos una minoría y representamos a esa minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Muchas gracias senadora Carolina Villano, espero conversar contigo pronto pues sobre la agenda legislativa allá en la Cámara Alta en el Senado de la República y los retos que enfrenta el Partido Revolucionario Institucional con miras a construir una oposición que abone, una oposición que sea un contrapeso al gobierno, una oposición de esas que nos merecemos en México para ver cómo se va a estructurar el Partido Revolucionario Institucional. Con mucho gusto, cuando tú digas, estaría encantada. Gracias y buen fin de semana. Buen fin de semana senadora, agradezco también que nos tome la comunicación Dulce María Sauri, exdirigente del PRI, quien se opuso e incluso...